Y en deporte es contundente victoria este fin de semana del balonmano torcal concretamente por 37 a 16. Más detalles en la siguiente crónica. Partido con poca historia, el último jugado por el balonmano torcal en este 2012 en el Fernando Arguelles. El balonmano oleganés llegaba como uno de los equipos menos goleadores de la categoría y se notó ya que los madrileños no anotarían su primer tanto hasta el minuto 8. Para ese momento, los de Lorenzo Ruiz ya habían cogido cuatro goles de distancia que fueron administrando hasta los minutos finales de la primera parte cuando a los visitantes se les volvió a atragantar de nuevo la defensa 5-1 con Alexis de avanzado. Los de casa no desaprovecharon esta oportunidad para elevar la diferencia hasta los 10 goles y finalizar la primera parte con un 19-9 que dejaba la victoria bastante encarrilada. La conexión con Rubial en el pivote permitió poco a poco ampliar la diferencia con el paso de los minutos en la segunda parte, situación que se aprovechó para dar minutos a jugadores menos habituales y que, como destacó Ruiz, tras el partido no supuso una merma en el juego. 37-16 fue el resultado final para una contundente victoria que deja al Torcal líder destacado del grupo D de primera nacional por encima incluso de las previsiones más optimistas del club cuando comenzó la temporada. Por su parte, el antequera solo pudo traerse un punto de su visita al campo de la Alameda. Poco fútbol se vio en el duelo con Marcar entre el segundo y el tercer clasificado en un partido que acabó con empate a uno. Fueron los hombres de Vicente Ortiz los que se adelantaron en el marcador. Reymataba solo una falta sacada por Hugo Narbona. Los locales tuvieron la oportunidad de empatar antes del final de la primera parte, pero no sería hasta tras la reanudación cuando llegó el empate. No habían pasado ni cinco minutos cuando Pequecazó un centro desde la izquierda para marcar el tanto de la Alameda. Locales visitantes gozaron de ocasiones para desequilibrar el marcador, especialmente la Alameda, que en una ocasión la Madera y en otra Paco Lara impidieron. Con este punto, el antequera mantiene la distancia con el líder, Los Villares, que empató a dos en casa del Atlético Pedregalejo. La Alameda, en cambio, ve como cae hasta la cuarta plaza, fuera de los puestos de promoción, que de nuevo recupera la Laurino gracias a su victoria en Marbella 2-3 ante la Peña de los Compadres.